Kakaroto Brolin Kakaroto Así que Brolin es el legendario Super Saiyajin Los poderes de Vegeta no lo lastimaron en lo más mínimo Yo no soy Kakaroto Ya te dije que soy Goku Perfecto No necesitamos la ayuda de ese meteoro Con la ayuda de tus poderes desapareceremos a los Saiyajin Y seremos impensibles ¿Todo? Corre 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 No, no, no. 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 Es el verdadero y legendario Super Saiyajin. Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado.